Buenas mi gente del Face, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben ya regresé del Ecuador y ando repartiendo regalos en bruto porque ya saben que siempre uno cuando se va a la Johnny, a los Usas, viene trayendo regalitos. Y en esta ocasión le he traído un regalito al Trip, que bueno es una persona que yo le quiero muchísimo. Es uno de mis mejores amigos la verdad, hemos compartido un montón de momentos juntos. Y ahorita el Trip está como que emprendiendo, está camellando en un nuevo camello que es del locutor de radio, está intentando ahí. Porque ustedes saben que el Trip pucha le fluye la lengua, tiene una habilidad para hablar huevados así a una velocidad impresionante. Entonces para mí es de alguien que pega full, o sea como que de locutor y todo eso. Le dieron el chance a una radio para que sea locutor. Y también está haciendo su podcast en su canal de YouTube. Y bueno, había pedido prestado unos micrófonos que no estaban tan buenos, la calidad del audio y todo eso. Así que le he traído al Trip unos micrófonos para su podcast. Aquí están, son unos road songs. Son unos micrófonos súper buenos la verdad, para que mejore la calidad de su podcast. Porque les está esforzando muchísimo la verdad, para él es algo muy nuevo esto de las redes sociales. Pero miren, aquí están los micrófonos para el podcast del Trip, con todos los accesorios y todo. Así que vamos a ver cuál es su reacción al momento de entregarle. Porque él no sabe para nada que estoy aquí. Ahorita le caí literal, ahorita le está camellando, está ahí locutando en vivo. Y voy a caerle de sorpresa. Así voy a entrar y voy a ver cómo reacciona y le voy a entregar el regalito. Veamos cómo nos va y acompáñenme. Estamos aquí en la radio. Está ahorita justo el Trip en vivo. Miren, en vivo. Qué bestia, este man tiene una habilidad para hablar y no parar nunca. La verdad, creo que es su trabajo ideal ser locutor de radio. Aparte de que así le salen a veces unos buenos cachos. Así que bueno, vamos a entregarle. Él no sabe que estamos aquí ni nada. Vamos a ver cómo reacciona. Es más de casi dos meses que no nos hemos visto. Así que vamos a ver la reacción del Trip. Acá el Trip se la toca a todas. Ya. Hola. Ya, ya. ¿Qué fue, papi? No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Te dices estar en vivo? Sí. Espérenme un ratito, espérenme un ratito ustedes también, sí. Ahorita se me echabó la lengua, se me hizo todo, me quedé shockeado. Así como cuando apagué la consola en vez de aplastar el play. Sí, aplasté el lock. Ahorita me apagué yo un ratito. Y ya les comento por qué, papito. Mientras tanto, un poquito de música por ahí que suene, papito, sí. Oye, pues, papi. Miquito, hijo. Aquí viniendo a visitar su nuevo camello. Ay, Dios les pague, papito. Yo jamás pensé que me iba a venir a ver. Ni siquiera estaba preparado, pues, papi, usted también. Pero, ¿y qué tal, qué tal el camello de la locución? Ahí le vi que pucha se embala hablando. Bien, papito, bien. Y ya estamos hoy día. Cumplimos una semanita ya. Una semana cumplimos. Al aire, tenemos el cariño de la gente, como siempre. Y Dios le pague, como siempre, usted dame esa pauta. Sí, me extrañó. Vetele, pues, papi. Ya le tenía solo en mis sueños nomás. Pero ahorita ya lo tengo en vivo y en directo. Así que, papito, Dios le pague. Oye, le traje un regalito de parte de... Le traje un regalito directamente desde los United. Porque ya veo que está ahí en la locución. Igual, emprendiendo en su podcast. Que ya van algunos capítulos que ya han grabado. Sí, tengo grabado dos. Pero sí, la verdad, un poquito sí me ha dado... Un poquito cuesta reyo en algunas cositas que... Que usted mismo me va a ayudar a pulir. Bueno, le he traído algo para que mejore su... Su calidad. El podcast y todo eso. Así que, mírele, espero que le guste. Con muchísimo cariño. Y original. Faltó la corbata nomás. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, son unos micrófonos, vea, nomás. Así como los que tenemos, vea. De calidad, vea, para que vaya bien. Como que lindo, papi. Le quiero muchísimo, hijo. Le quiero muchísimo, papito. Dios le pague, Dios le pague por este regalito. Y le comento que justamente eso mismo es el problema que nos estaba dando con los podcasts. Que habíamos pedido unos microfonitos que no son los profesionales. Pero ahora ya lo conseguimos. Y ahora sí, les vamos a ofrecerles en el podcast, ya saben, en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener nuevos invitados, como por ejemplo... ¿Y cuál lo invita a mí? Papi, es el siguiente, más bien. Póngase a la lista, más bien, porque de aquí vamos a sacar ya el en vivo, como debe ser, Dios le pague, papi. Que le vaya súper bien el podcast. Vayan a seguir el podcast del trip, que está súper bueno, tripeando con el trip. Siempre he querido el trip, trabajar en esto de la locución, de un podcast. Porque tiene la lengua pucha de largo y siempre le ha gustado hacer esto. Así que creo que está haciendo lo que le gusta. Y yo solo le estoy apoyando un poquito con un granito de arena. Yo sé que el trip es una persona que siempre ha sido muy recíproca conmigo. Y me ha demostrado, pucha, su amistad y su lealtad durante un montón de tiempo. Y hasta el día de hoy tenemos una gran amistad. Así que, en serio, de todo corazón, tripe. Espero que le vaya súper bien su podcast. Y que ahora sí ya tenga un audio, pero de putas, papi. Y vea nomás, me dice un granito de arena. Un granito de micrófono es eso, papi. Vea nomás. Oiga, papito. Siente, siente, siente ahí, siente ahí. Póngase los audífonos para que pueda escucharse cómo suena. A ver, a ver, a ver. Esa, la otra vez. Aplasté, aplasté el off de la máquina y se me apagó. Ahora, vamos a salir al aire en tres. Oiga, ¿por qué? Ya marcando, marcando, marcando las 8 y 30 de la mañana. Oiga, ya tenemos. Oiga, ¿sabe por qué me quedé así como menso? Así como cuando apagué la consola. Solo para que prueben nomás y vean que nosotros tenemos invitados de verdad acá en el 104.9 Contigo FM. Oiga, sí, esto es una sorpresa bomba. Porque llega de los United, él es... ¡Quique Scott! Buenas, 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 buenas con toda mi gente. Está activa el día de hoy, escuchando el programa de mi amigo El Trip, pues, papi. Bueno, he venido a visitarle, a dejarle ahí un regalito. Porque siempre saben que cuando uno va a la John y viene trayendo regalitos para la familia, para los panas. Así que viene a pegarle un regalito y de una vez ya me invitó a locutar un momento aquí con ustedes. Yo tengo una frase que siempre suelo hacer con el trip que es... Y yo quiero saber... ¿Qué quieres saber? Quiero saber... ¿Qué quieres saber? Quiero saber... ¿Dónde están las baby sexy solteras? ¿Dónde están las señoras que están viendo o escuchando la radio mientras cocinan para los guaguas? Ya, sí, ya levantarán, levantarán, que quién no va a tener ese gusto de levantarse con tremenda voz, oiga. Oiga, nuestro querido Kike, nos viene preparando, vean nomás, recién cocidadito, recién sacadito de la leña. Oiga, un tema musical en donde, papito, una capela, una capela. A ver, ¿cómo dice? Chavo, todavía no tenemos, no tenemos... Pero sí tiene, sí tiene autotum. Eh, autotum. ¿Dónde? ¿Tú también estarán? Se tocan todo botón. A ver, para todas las señoras, para todas las señoritas que alguna vez les han cambiado por una huevada. ¿Cómo dice? Por culpa de tu amor, estoy chumadito, ni dos días pasaron, ni ya tienes otrito. Tu mamá me llama, media preocupada, ¿por qué me has cambiado? ¡Por esta huevada! Muchísimas gracias por sintonizar 104.9 Contigo FM. Para mí ha sido un honor poder estar aquí, loco, un dato momento con mi compañero locutor del trip, pues, papi. Porque yo también tengo un poquito de conocimiento de la locución. Ahora, papi. Ya saben, todo esto sale vivo y en directo. Vean nomás, ¿qué tal? Oiga, ese poco de mensajes que nos están entrando, papi. Y por acá, qué bueno, dice, papi, bendiciones a usted, al Kike. Gracias por ese gran programa. Y gracias por alzarme el 30, papi. De aquí va la caña. Un millón de mensajes y eso no fue esto. Así que... Próximamente, próximamente estaremos aquí de nuevo. Ya con algún programa súper chévere. No se olviden de ir a visitar el podcast del trip, tripeando con el trip en su canal de YouTube. Que ahora ya viene con audio mejorado, full HD. Directamente desde la Johnny. Con unos micrófonos de High Definition. Pues, papi, para que se le escuche, pero pepa. Y sí, papito, oiga, sí, y ya saben. Váyanme, váyanme a ver en el canal de YouTube como el trip, papi. Tripeando con el papi se llama, así que ya saben. No se vaya a olvidar de ir a sintonizar también la radio, ¿no? Y por qué no también. Oiga, visita las redes de nuestro querido Kike, que también se vienen cositas nuevas, papito. Así que vamos con el siguiente telita musical. Porque de aquí voy a pegarle unas muchas, pero de esas que... Aguanten, ya grabamos, ya grabamos para ver si es que... Por ahí se ven las muchas y no harán el poste por atrás. No, no, voy de abracitos nomás, voy de abracitos nomás. Así que tranquilos, papito. El siguiente musical suena y dice así. Pero bueno, hasta aquí ha sido este video. Si quieren escuchar el programa del trip, es de la 104.9 FM contigo a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Y no se olviden de visitar el canal de YouTube del trip, el podcast Tripeando con el Trip, que yo voy a estar igual de invitado en uno de sus programas. Ahí tenemos que hablar con las huevas que hemos hecho. Nosotros sí tenemos la de anécdotas para ver. Los viajes que nos hemos pegado, en donde hasta nos hemos quedado hasta botados también. Así que ya saben, por acá Dios le pague, papito. Dios le pague por ese regalito. Ya saben. Ahora sí a toda la gente que nos quiere, le vamos a poder ofrecer un trabajo de calidad. Calidez y cantidad también. ¿Qué es que...? Calidad. Calidez y cantidad. Ahora. El trip. El trip, papi. Le dejo, le dejo, le dejo que siga camellando. Tienes, papi, sigo que me falta media horita de programa. Papi, I love you forever and ever, ¿oyó? De todo chuguita, papi. Gracias, papi.